Quisiera que en un futuro muy lejano hubiera un cambio en los salarios que fuera más asequible y correspondiente a los precios de la comida, la ropa. Cambio general para este país, abajo de los gastos. Que se nos respeta nuestro derecho. Yo quisiera que hubiese un cambio aquí en Cuba, o sea en cambio actual, porque de esta forma el pueblo cubano está demasiado apredado. Yo quisiera que haya un cambio en Cuba, abajo de los gastos. Yo quiero que exista un cambio de moneda en Cuba, y abajo de todos los gastos. Quisiera al gobierno que exista lugares de recreación y esparcimiento sanos para todos los jóvenes. Necesitamos un cambio radical para el pueblo de Cuba, justicia y democracia. Quiero un cambio para Cuba en el sistema, abajo de los gastos. Quiero un cambio de sistema en Cuba. Para que haya democracia, para que haya igualdad, y que se vayan los gastos, que fueran los gastos de aquí de Cuba. Que en este país haya un cambio democrático, pacífico, ya que no estamos de acuerdo con el régimen catrista. Que Cuba tenga cambios, que haya elecciones libres, y además también luchar mucho por la democracia, porque nuestra patria se vayan los tiranos. Exijo al gobierno de los gastos que haya un cambio, y abajo Fidel y abajo Raúl. En Cuba, que haya mejor calidad de vida. Yo quiero para mi Cuba la libertad y la democracia, y que hayan elecciones libres y democráticas, y que no existan las familias de los gastos. Queremos un cambio de sistema para Cuba, y que se respeten los derechos de todos los cubanos. Que hiciera un cambio para nuestro país, de libertad, abajo de los gastos. Quiero un cambio de sistema, que se respeten los derechos humanos, y abajo Fidel, y que se retiren los gastos del poder. Lo que yo quiero para mi país, se resume en una palabra, democracia, una verdadera democracia. Quiero para Cuba una verdadera cultura democrática, donde se respeten los derechos de los ciudadanos. Recepción contraria a la paz, como verás, no se oculta solo el sol, desde su oficina Bush, lo domina por un control.